Hola hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal, espero que se la estén pasando de maravilla y que tengan muchísimas ganas de dibujar, porque hoy les enseñaré a dibujar a Ladybob. Así que preparen los colores, cuídense de los akumas y pongan atención porque comenzamos. Como ustedes ya saben, no soy muy bueno explicando, así que suelta la DJ. Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima. ¡Suscríbete.